Vale Venga, mira todo Vamos de camino a recargar esa bola A ver, ¿cuántos salen más? 40, estamos full Vale No hemos tenido mucho auxilio, ¿verdad? Espérate que voy a por una Vale Es que Me cuesta manejarlas, todavía tengo poca práctica Hay que practicar con ellas O sea, ahora vamos con monturas de fuego Vale, mira todo Buah, madre mía Qué desastre Bueno, tengo que practicar el monto con esto Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Este cristal tendría su gracia si no fuera porque necesitaba 50 cristales rosa Para la arma nueva Ponga las salamandras de los agujeros de los gnomos Émele sus partes más íntimas No, no, no No se mueven donde hay que ir A ver Estamos aquí Tenemos que ir por este lado ¿Por aquí? Vamos de comer Vamos bien, no pasa nada Uy, sagra se me ha ayudado Juradme Estoy hecha una pinta Ay Ya está No me he girado la cámara No veo nada No veo nada Pues sí que La ha moleado Vale Estamos por aquí de vuelta Hemos tenido que ir Hemos tenido que ir por montura A los dos extremos del duño A ver si no se me bugue la cámara esta vez No 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 Se vuelve a bobear la cámara que no quiere hacerlo A ver A ver desde aquí Aquí sí puedo verla Por Dios, que agobio Ahora Que se bugueaba y los perdí todos Ya está, sí Por la fiesta Vale Vale Y esto es ya nuevo Por fe Máscara de subida Vale A ver Estamos aquí Creo que hay que ir a ascensor Sí Toca ascensor Por Dios, que lío me han liado Oh, que caos Que entretenga, Lord Las ropas del imperio casi han entrado Vuelva, ven a la linfa reina A ver si ella sabe cómo acabar de activar el núcleo vital Deprisa Todo Humano Hay caos Oh, cosas que rompe Qué bien Vaya Tenemos el problema Ahora Convertí a esa gente Pero es que es lo que no me dejan pasar Así que lo voy a dejar por ahí corriendo Y ya volveré Hay que encontrar a la elfita Soldados Convertí a la elfita 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No hacen nada, ¿no? No ¿Qué hacemos con esto? Allí hay arqueros, pero no podemos tocarlos Y esto da para arriba De momento Que se quedan ahí Pasando de ellos Hay rocas Están entrando en el último refugio ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Todo! ¡Todo! Tenemos que estar unidos ¡Nosotros! 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 ¡Sálvese quien fuera! ¡Reagrupación! ¡Felices todo! ¡Nosotros! 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 A ver... Sí, vamos con esto La bolita de atrás Correcto La bolita de atrás No pueden pasar Bueno No Si ni siquiera la potencia de mis santuarios Ha sido capaz de hacerlo revivir ¿Cuánta magia debía de tener ese artefacto? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos inocentes? Fue yo quien los condenó Así que lo correcto Es que siga el mismo camino que ellos Bueno Creo que tenemos un problema Sé Es la influencia de sus malas Quiero que las de sus malas Ahí parece que lo que ellos Olven? Os de los conductores Aquí nos encuentran ¡La reina es el alma del refugio! ¡Pero lejos! ¡Arco! ¡Pero lejos! ¡Pero lejos! ¡La reina es el alma del refugio! ¡Arco! ¡No he conseguido coger la bandera! Ahora, voy a ponerla detrás. Están a salvo. Las de fuego las voy a poner aquí delante. Me voy a quedar un ratito por aquí farmeando porque están soltando cristales rosa y quiero 50. Así que voy a pausar y voy a farmear un rato. He estado farmeando un poquito de cristales, como veis. He conseguido la armadura final, que es lo más fuerte. Tengo el casco de dominación, el arma de apocalipsis, que crea un infierno. Bastante chula, pero bastante. Mirad la vida, que es demoledora. Y aparte he estado farmeando un poquito de unos cuantos cristales más, por si quiero practicar algo. Y vamos a lo que íbamos, ¿no? A por ella. La única salida. Pobrecita, se ha vuelto loca de remate, Petunia. Debemos salvarla. Vaya, eh. Se la llevan. Pero, ¿qué es esto? Me roban. ¿Dónde va? Se me ha llevado. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, chicos? No lo entendéis. Tranquila, no dejaremos que se coja el malo. Quédate aquí con nosotras, por él. ¡Es de la niña! ¡Quédate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde se han llevado? Madre mía que parisón ¿Qué es esto? Peña de la verna, bueno pues me voy a quitar... ...unos cantos de fuego Voy a sacar... ...un vídeo ¿Qué pasa? Que no puedo saltar Ahora Vale Ya estamos 10 de cada No sabes lo que hay aquí Ah, que fastidia Bueno, vamos a ver que tenemos aquí Tenemos dos caminos posibles Esto lo vamos a poner aquí Miradlo, esto lo se queda ahí, ¿no? Un poco más cerca, ahí Te tengo Hola Oh, vale Chicos, venid Bueno, y vosotros Hay que ir a por la pelotita, ¿no? ¿Cuándo me lo he dejado? Mira cuántas cositas había por aquí Espera, voy por ella manualmente yo Vale, ya vamos con esto ¿Dónde vas tú? No me toquéis las narices La reina es el alma del refugio Que haya ya el fond El fondemoniado Que la vas a liar La maquia buena debe tener siempre un lugar Me está ya dando mucho Que tocada de narices Son los elfos, ¿eh? Pesaditos Que agonía Oye, y siguen dos por culeros por aquí, oye Son peor que la gripe Deja a mi elfo en paz Que te calles, jambes Déjalos en paz Mételo ahí Vámonos de aquí ya Que son muy pesaditos estos tíos Plastadez, oh dios Otra vez Vale, siete Trabajo en paz Claro, tío Trabajo en paz Todo Vámonos de aquí Vale, ya estamos Pesa ahí todo el frito ¿No es con la pelota? Vale Ahora sí Cáscala por ahí, anda Vale Vale Hasta aquí, la peli es por aquí A ver si aguantamos Nosotros pato Vale, ya estamos ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tu energía Siquiestra me invade ¿Cómo puedes permitir que el malo te haga eso, chichitina? Eso está muy feo No, me lo han vuelto a quitar Pero, oye Maldita, sabes Vale, vosotros A la pelota A ver, vamos detrás otra vez A ver, ¿dónde se han llevado? Oh, Dios Un macho de fuego, ¿no? Monturas Bueno Madre mía ¿Dónde se han llevado? ¿Dónde se han llevado?